¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué ajuste estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Señoras y señores, doctora, por favor detengan las prensas porque comienza el partido. El balón va hacia el otro lado. Es una buena carrera por la derecha. ¿A dónde llegarán? Recibe el pase en el área. José Funes Mori. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. La devuelve dentro. ¡Milán, Chiepaso, es criminal! ¡Sin problema con Taján, el torderón! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para Taján! Silva. Rodríguez. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. La patea hacia adelante. ¡Atención que viene el gol! ¡Qué buena salida! ¡Busca colarla! ¡Silva! ¡La engancha claramente! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Ya despejaron el peligro! ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! ¡Muestra piernas, pero al final nada de éxito! ¡Comienzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! ¡Óscar Murillo! ¡La maneja en largo! ¡Esta es la buena! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Una buena oportunidad! ¡El problema es que no pudo asociarse con su compañero! ¡Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel! ¡No! 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 ¡Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable 0-0! ¡Y va para adelante! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Intenta filtrar! ¡Gran pelota! ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡La juega hacia adentro! ¡Eliminados gracias a una contundente defensa! ¡Lo intenta! Intenta alejarla de la zona de peligro Busca su delantero Buena carrera por el medio pero necesita apoyo Vaya vuelo, ya la tiene de nuevo José Funes Mori Pelota a la derecha Y devuelven la pelota al centro Tiene mucho espacio por delante Y la juega a la derecha La ha recuperado Podrían llegar hasta la portería rival No pudo de veras meterla en esa Eso fue un verdadero bodrio De pase filtrado Buena carrera por la izquierda Sacaran provecho Qué bien defendieron Vio el peligro Y la terminó sacando Tiene un largo trazo hacia adelante Pelota al vuelo Qué bien la vio Qué imponente Una atajada maravillosa Increíble De cómo llegó a sacarla Ese era un gol inminente Oscar Murillo ¡Aquí hay una posibilidad! Oscar Murillo Qué buen gol de Barón Pelota a su largo de despeje Y todos tranquilos ¡Vaya descuido! Un pase bien clavado Sánchez Ningún equipo logra notar En lo que llevamos de partido Bajó muy bien en esa jugada Fue muy bueno defendiendo Hay que reconocer Cuando los delanteros Y los equipos Hacen que sus ofensores Defiendan desde arriba Desde la primera zona ¡Esto es muy buena! ¡Recibe el balón! ¡Se le está la pierna! ¡Se siente aliviado De haberla despejado! ¡La defensa tiene que replegarse! Aprovecha el espacio abierto ¡Qué jugador madre mía! Ahora buscan meter el balón Rodríguez Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido La opinión del doctor García Luego de 45 minutos A pesar de la falta de goles No me parece que haya mucho Que criticar Insiste con lo que has estado haciendo Y al final Vas a encontrar la portería Esperemos que así sea Ambos equipos siguen sin figurar En el marcador Pero sí que lo han intentado Es un juego interesante Con un buen desarrollo Libro costante Querida ¡Veila! Libro Gracias por ver el video. 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 Suena el silbato y comienza la segunda parte. Un partido trabado hasta ahora. A ver si cambian las cosas. Y juegan hacia adelante. ¡Impresionante la jugada! Buscan hacer daño por la banda. Allá va la voz. Impactante cabezoso. Tuvo buena iniciativa pero no definió bien de cabeza. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha. Pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. La recupera. El balón va hacia adelante. ¡Disparo largo! ¡Cuidado que esta es muy buena! Decidió abrirse un hueco como sea. Y ahora ya tiene la pelota. Busca colarla. Bien pensado. ¡Dispara largo! Sanchez. 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 Dispare desde aquí Se quedó cerca de la notación Muy buena posición pero ¿De qué le sirve tener la pelota? Y para todos aquellos que querían goles Pues ver otro partido porque este es infumable Es una verdadera vergüenza Tercero a cero Y acá viene el pase largo al espacio El balón pasó muy cerca Al final un buen remate Si hubiera notado estaremos hablando de una cosa de locos José Funes Mori Cambio de juego hasta donde está este hombre El juego ha estado interesante Pero seguimos sin anotaciones Intenta filtrar Y lo tiene y se abre un espacio Quiere tirar un centro desde aquí Le pegó Hombre y eso que fue Y se sabe como se sabe Wrestle Gonzaga Se sabe que ahora sí Notificen Y me una canción Atlántate Un baño Toda vez Del Think Toda vez Keep ífico Y Toda vez ago Rodríguez Está ahí, despeja Milagrosamente le llega el recto balón No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición Se emplea a fondo en el costado Eso es sinónimo de un problema, doctor Y va para adelante Recibe el pase en el área Y despeja del peligro inminente Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Pelota al hueco, ¡qué bien la vio! Resuelve sin mayor complicación Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota, ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades No avanza nada, les falta todo el empuje del mundo Silva Cambio de juego Le dan la vuelta a la jugada Últimos minutos, podrán conseguir el gol que mate este partido La juega hacia el extremo Impresionante la grada, se pone de pie con ese desborde Rodríguez Rodríguez Esta va a ser su última, su última oportunidad Busca su delantero Y le pega a Porteriel Puso a prueba al portero Se come la tajada y bueno La verdad es que el intento valió la pena Rechazado por la defensa en esta ocasión Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo Jugaron un poco retrasados Pasa el balón Esta es la buena Pica el esférico Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Rodríguez Y va para adelante Pelota bien jugada para él Qué gran juego de piernas Gran centro Impacta al arco La pelota fue muy desviada Rodríguez Rodríguez Se viene el gol Señoras y señores Será que esa fue la buena Igual Y tienen una oportunidad para definirlo Sánchez Desde aquí se oye como refunfuya la grada Y esto es todo El silbatazo final ha llegado Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su ocasión Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades Conforme ha pensado el partido se veía venir un empate clarito En general creo que nadie se quejará demasiado del resultado final ¿Qué partido hemos vivido? Con momentos de drama y de intensidad pura Gracias por su preferencia Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martinoli Luis García ha sido un honor doctor Un gran anfitrión Cristian Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video